Buenas tardes, como ya os ha dicho don Gabriel. Estamos aquí, don Gabriel y don Francisco, y un servidor para atender también vuestras preguntas. Con la tarde de hoy terminamos la visita pastoral a Palma del Río. Primero, lo primero que me ha producido una gran y buena impresión ha sido ver que Palma del Río es una ciudad grande. Yo sabía que era grande, pero no creía que tanto. Primer punto. Segundo, está bien atendida, aunque solo con dos parroquias hasta el día de hoy, Asunción y San Francisco. Por ejemplo, constatar que hay una solera larga de trabajo, de años. Es decir, que la iglesia en Palma del Río es una presencia muy significativa. Muy significativa desde el punto de vista cultural, pero sobre todo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista monumental. Es muy significativa desde el punto de vista también de la caridad, de la solidaridad, de hacer pueblo, de hacer comunidad, de hacer sociedad. Yo creo que en ese punto eso se constata muy claramente en Palma del Río por parte de la iglesia. Ha trabajado y sigue trabajando con mucha gente que colabora en una y en otra parroquia o en otras instituciones. He podido visitar, por supuesto, a las autoridades del ayuntamiento, que me recibieron muy amablemente. He podido también visitar todos los colegios de la localidad, tanto los de la iglesia o concertados o escuela católica, como son los salesianos y la inmaculada. Y los colegios públicos, que son lógicamente muchos más alumnos, me ha llamado la atención lo grande que es el Instituto de Enseñanza Secundaria, Bachiller y los títulos de grado medio, etc. He podido visitar también algunas empresas donde trabajan y donde hay puestos de trabajo y donde se recoge el fruto del trabajo y del sudor de los palmeños. Me ha impresionado mucho cuando hemos estado en Guadex porque yo lo había visto en el periódico, pero visto allí de cerca y por dentro, uno contiene la respiración, porque ve que, primero, que es una grandísima empresa con mucho entusiasmo por parte de quienes la gestionan, pero que el siniestro fue tremendo. Y con qué entusiasmo están poniéndose ya una fecha para volver a empezar, por qué realmente de esta fábrica dependen muchos puestos de trabajo en Palma del Río. He sido invitado para la inauguración y he aceptado porque me parece que es como un lugar muy emblemático para Palma del Río, sobre todo después de lo que ha sucedido. Y bueno, pues, si Dios quiere y mi agenda está libre para ese momento, cuando ellos digan, pues, ese pequeño compromiso lo he asumido, si sirve para animar, no solo a los que llevan la empresa, sino a todos los que trabajan y a todos los que, aunque no sean de esa empresa, trabajan en todo el mundo de las naranjas, que son las mejores del mundo. Si no lo sabéis, los de Palma del Río, debéis apuntar que las naranjas de Palma del Río son las mejores del mundo. Pero digo, yo que he comido muchas naranjas de muchos lugares del mundo. Vosotros quizá habéis comido las de Palma del Río, pero uno que ha ido por muchos lugares, estaba yo el otro día en un lugar lejos de aquí, a mil kilómetros, ha pusido unas naranjas, y dice uno, y me dice a mí, dice, ¿a que no son como las de Palma? Digo, no, está claro que no son como las de Palma del Río. Bien, es una broma, pero que también he tenido ocasión, ¿no?, de constatar esa realidad, ¿no?, de los frutos de la tierra, pues que se van elaborando, comercializando, y que sostienen la mano de obra a muchas familias en Palma del Río. He podido visitar también en sus domicilios algunos enfermos, tanto de la Proquia de la Asunción como aquí de la Proquia de San Francisco. Para ellos es una cosa asombrosa, ¿no?, que el obispo puede ir a su casa, y sin embargo, es lo más normal que el párroco, y en este caso el obispo que ha llegado a la parroquia, se acerque hasta ellos, ¿no?, como las dos residencias, ¿no?, San Sebastián y Sweet Palma, ¿no? He podido, no sé, aguantar más cosas, porque en pocos días han sido muchas cosas, y creo que a estas alturas conozco mejor Palma del Río. Evidentemente, el primer día, lo primero que hice fue ir a visitar a la Virgen de Belén. La tengo especial cariño, que lo sepan todos los palmeños, porque fue uno de los primeros actos que tuve que hacer como obispo de Córdoba, la coronación canónica, y para mí fue, y es inolvidable aquel momento, que fue muy bien preparado, muy bien realizado, y que quedó ahí en el alma de todos los palmeños. Y luego desde la Proquia de San Francisco hemos vuelto a ir, o sea que a ella no le molesta, a nosotros nos agrada, y es propio, ¿no?, de los hijos, pues que sean agradecidos con su madre. Ese sería así como un panorama general de las cosas que he estado visitando, siempre acompañado por un parroco o por otro, y he podido constatar en cada parroquia, en este caso las dos trabajan coordinadas, el tema de cáritas y la atención a los pobres necesitados, o familias que hay que acompañar, ¿no?, o en el campo de la catequesis, en uno y en otro, en una y otra parroquia, o el campo de los grupos de formación de adultos, de preparación para el matrimonio, para el bautismo, o grupos de compromiso cristiano, ¿no?, como pueden ser en esta parroquia, la VAC, u otros que hay en un lugar o en otro, ¿no?, en los distintos colegios también hay un acompañamiento, colegio de la iglesia me refiero, post-comunión, etcétera, ¿no? O sea que he podido, de alguna manera, pues, ver Palma del Río por dentro, no ha sido una visita fugaz, sino una visita que he llevado bastantes días, ahora mismo no sé cuántos, pero en distintos momentos, y además, pues, de mañana a tarde, o toda la mañana, o toda la tarde, el domingo por la tarde, en dos ocasiones, etcétera, ¿no? También he ido acá a Longe, o sea que... Preguntéis vosotros si queréis, y ya respondo a lo que quizá os interese más. Yo creo que se lleva un buen sabor de boca de aquí en Palma del Río, de su gente, de su tierra. A nivel de la iglesia, también se lleva un buen sabor de boca, viendo que también las obras de caridad y de solidaridad son bastante importantes aquí en Palma. Sí, sí, ya habló de eso, María. En ese punto y aspecto al que te refieres, me parece que aquí la iglesia, en una y otra parroquia, está muy atenta a esa realidad, y, digamos, a pie de barrio y de casa y de gente que lo necesita. Algunas de estas personas son vistas y conocidas, otras no, sino que son visitadas discretamente o son ayudadas discretamente. Pero yo creo que ahí hay una gran labor por parte de las parroquias, que además están en conexión con los organismos civiles, en este caso con el Ayuntamiento, los servicios sociales, de manera que se pueda hacer frente con más eficacia incluso a todos los que tengan necesidades. Pero la presencia de la iglesia, también en una y otra parroquia, por ejemplo, no he aludido a dos celebraciones de la confirmación, en un lugar 141, y en otro 60, bueno, pues hay jóvenes, un buen número, y algunos adultos, pues que siguen apuntándose a la confirmación, o que siguen apuntándose a la clase de religión. Con todo el instituto, estábamos en uno de los porcentajes más altos de toda la provincia, y probablemente de toda Andalucía, en Palma del Río. Quiere decir que los padres y los propios chicos y chicas ya jóvenes, pues tienen un buen y un alto concepto de la clase de religión, donde aprenden muchas cosas y encuentran respuesta a muchas de sus preguntas. Fue muy interesante el encuentro con ellos, y ahí hay una labor larga, de don Gabriel, que ha sido profesor durante muchos años, y ha dejado el listón muy alto. Es decir, la presencia de la Iglesia en el mundo de la caída, como señalabas, y en otros mundos, la formación, el estar cerca, y en él ir creando comunidad, eso es muy bonito, verlo en una parroquia y en otra, creo que la Iglesia cumple notablemente este fin y este objetivo. ¿Cuál es la terminación de la Iglesia del Quinto Centro? Hace unos meses en el Pleno se ha aprobado una partida para destinarla a la Iglesia para que se finalice ya este edificio. No sabemos si en su encuentro con el alcalde o en esta presencia en Palma del Río se han perfilado los flecos sobre este asunto o qué va a ser en el futuro. Sí, los flecos de la Iglesia que salió de manera espontánea en la reunión del Ayuntamiento. Vi que había muy buena voluntad por parte del Ayuntamiento de llevar a fin este nuevo templo que es, como sabéis, una compensación a la donación de Santa Clara que puede hacer un gran servicio como museo, como aula cultural en la ciudad y como contraprestación pues la construcción de un templo que hace falta para ese barrio y estamos ahí a falta de esos flecos últimos, si el propio alcalde me preguntó y yo le dije que por parte nuestra tenemos la mejor voluntad también de terminarla cuanto antes. lo que pasa es que se hizo un proyecto y hay una serie de puntos que hay que corregir y eso siempre retrasa un poco más. Pues esto nos parece que había que hacerlo de otra manera, creemos que aquí había que poner este punto y no el otro, bueno, pero vamos, eso estamos en ello, el arquitecto mismo está en ello, el ayuntamiento tiene esta voluntad de concluirlo cuanto antes desde el punto de vista presupuestario y el obispado no va a ser obstáculo, al contrario, parece que es un lugar que puede hacer un gran servicio a todo ese barrio en Palma del Río, por eso repito una vez más, Palma del Río es más grande de lo que yo pensaba. Solo que el ayuntamiento normalmente pregunta al obispado cómo, de qué manera lógico esa recta final, también lo hablábamos entre nosotros, qué es lo que convenga o no, yo creo que haremos lo que resulte mejor para el templo y en este caso para los palmeños que son los que van a usar este templo, pero puedo decirte sinceramente que la voluntad por parte del ayuntamiento y del obispado es la mejor y yo creo que después de este encuentro podemos dar el último empujón para inaugurarlo pronto. Comentaba el obispado que llegó a Palma del Río, también lo comentábamos la otra mañana, el señor Iso Manzano del diario y la crónica de Palma en la emisora de radio que recién llegado del estado vino a la coronación de la patrona de Palma del Río y ahora dentro de pocos días la patrona se va hasta Córdoba, ¿cómo indicaría a los palmeños a sumarse acompañada a la patrona? Sí, también lo he captado cuando hemos hablado tanto en una parroquia como en otra y cuando hemos visitado por dos veces la ermita al santuario de la Virgen de Belén ha salido este tema, está todo el mundo como expectante pues la imagen de la Virgen que es patrona de Palma va a esta gran procesión que es una manifestación de fe es la Virgen que va a la iglesia al templo principal a la catedral de Córdoba la iglesia que acoge a la que es madre en sus distintas imágenes porque María no hay más que una que se llama con distintos apellidos en distintos lugares y que en cada lugar suena de una manera nueva ese apellido como en Palma pues es la Virgen de Belén creo que es una ocasión muy bonita bueno estamos esperando y estamos dando pasos para que resulte lo mejor posible yo creo que va a ser un acontecimiento grandioso en cuanto a expresión de fe porque claro tenemos el antecedente de un viacurcis magno que fue de la ciudad y para la ciudad y hablan de que estaríamos de 150.000 a 200.000 personas si aquí ponemos que vienen las patronas de 25 lugares diferentes pues no sabemos no sabemos qué proporciones va a adoptar el tema pero lo que sí que es bonito es la ilusión con la que han respondido estas imágenes sus correspondientes cofradías los pueblos y la devoción popular que está detrás de cada una de ellas vamos a Córdoba vamos a la catedral vamos a este encuentro de todos allí para no sé para sentirnos iglesia comunidad diocesana etcétera la imagen la imagen de la Virgen de Belén según me han dicho va a la iglesia de San Roque y desde allí saldrá para la catedral y ya los detalles están concretándose yo creo que la devoción a la Virgen es una característica del pueblo cristiano en general y del pueblo andaluz en especial no hermano cuando vino el Papa Juan Pablo II dijo lo que todos sabemos estamos en la tierra de María Santísima donde cada santuario como que atrae como un imán fortísimo la devoción de los fieles palma del río pues esta advocación de la Virgen de Belén pero de un lado a otro son 25 yo sé que están poniéndose en marcha desde todos los puntos de la diócesis para confluir todos en Córdoba será una expresión muy bonita porque al fin y al cabo la madre nuestra madre es una es la única y misma madre de Dios madre nuestra pero que tiene distintas advocaciones expresiones tradiciones historias en cada pueblo yo creo que también será una expresión de comunión y de comunidad de toda la iglesia en torno a nuestra única madre del cielo y luego pues que el pueblo cristiano acuda o no acuda a este lugar a esta Regina Mater pero el pueblo cristiano vibre ante esta manifestación de fe pues es algo conmovedor porque quiere decir que el pueblo cristiano tiene madre y si uno tiene madre ya lo tiene todo eso me parece muy importante su recorrido ha sido bastante intenso se va a poner una petición por parte de la parroquia o de los grupos con los que han tenido reuniones y trabajos me dices a mí la primera es la alegría de ver que la iglesia está viva también la visita del obispo produce alegría a los fieles pero yo estoy hablando de la mía es decir cuando yo llego tanto a la parroquia de la Asunción como a la parroquia de San Francisco a mí me produce una gran alegría ver que la iglesia católica al frente y al servicio de la cual me han puesto está viva en Palma del Río antes de que yo llegue y constatarlo verificarlo en jóvenes en niños en matrimonios en adultos en ancianos en instituciones en vida parroquial constatarlo pues para mí es una satisfacción grande también cada uno de los párrocos ha tenido ocasión de hablar con ellos pues ven en qué puntos teníamos que intensificar qué bueno sí pues porque qué dificultades encontramos qué retos se nos plantean en la transmisión de la fe en la vivencia de esa vida cristiana en la solidaridad más comprometida etcétera bien pero yo lo primero mi primera impresión es la alegría grande que produce la fe porque no se trata de una visita turística el obispo no ha venido a visitar Palma del Río solo turísticamente aunque lo he pateado desde una punta a otra y desde la otra hasta la otra sino para encontrarme con los creyentes con los católicos y he visto que la fe está viva y que la fe mueve y está moviendo a todo un pueblo cristiano con expresiones de fe a veces multitudinarias o expresiones de fe de grupo que alimenta su fe y su compromiso cristiano día a día es así lo he comentado por el Padre Ariel la última visita pastoral se celebró en 1983 en un infante por el niño con la diosa ha pasado 30 años cuáles son los criterios que el prelado tiene a la hora de forzar la visita pastoral porque me imagino que se ha tratado de pulsar cuál es la presencia eclesial la vida sacramental o por ejemplo el semillero de señalistas que pueda tratar el Padre Ariel a la diosa se nos dice como norma que el obispo haga la visita pastoral cada 5 años o sea dentro de 5 años me tenéis aquí otra vez si Dios quiere esta ha sido la primera vuelta ahora viene la segunda que es la más interesante dice la canción no es broma quiere decir que esa es una norma ahora el obispo de Córdoba se encuentra con una diócesis que es muy gran nota son 800.000 habitantes 232 parroquias entonces tiene que hacer una opción y sostenerla cada día porque cuando uno llega lo primero es pues voy a visitar toda la diócesis se dice pronto pero yo en eso he gastado 5 años o sea no se hace en un día entonces tienes que hacer una combinación entre estar presente y pateando cada pueblo y estar presente en el despacho que hay que estar si de algo se quejan en Córdoba creo que con razón es de que no estoy en el despacho ya está otro allí el vicario general o el cancillero pero claro si yo estoy aquí no estoy allí y si yo me quedara allí tendría trabajo todos los días durante el horario laboral ¿por qué? porque hay muchos asuntos que tratar y que procuro concentrarlos y esta mañana martes por ejemplo en el consejo episcopal van saliendo todos vamos despachando y luego pues delegando pues tú haces esto tú haces esto que yo me voy a Palmas de la tarde otra vez eso es lo que les he dicho y mañana a otro sitio y pasa a otro y estoy terminando el bajo de alquil o sea que esta es una opción que hice al llegar a la diócesis y que me alegro de haberla tomado y la sostengo es decir quiero seguir en esa misma línea porque primero de todas las tareas que el obispo hace esta es la que más me gusta lo digo sinceramente y sin ningún disimulo porque he sido párroco durante muchos años y esto me permite ser al menos párroco por un día como aquellos programas que había reina por un día bueno pues yo soy párroco por un día de San Francisco o de la Asunción más de un día varios días me gusta mucho la vida parroquial contactar con la gente los niños los jóvenes los adultos los enfermos en sus casas y esa tarea pues continuaré haciéndola pero no me extraña que se haya tardado tanto porque es que hay mucho que hacer y entonces si se pone uno a resolver los asuntos que hay en el despacho no le dejan salir soy yo el que he dicho mira aquí os quedáis que yo me voy pero eso es una postura sostenida durante cinco años y seguiré si Dios quiere en esa misma dirección pero bueno ya te lo he dicho al principio que en la visita pastoral una de las cosas que más me ha llamado la atención en el conjunto porque ahora puedo decirlo después de haber visto toda la dioces y toda la proindia he visto a miles y miles de niños miles y miles de jóvenes interesados en la vida cristiana o sea que por supuesto miles y miles de adultos en torno a cada parroquia hay un grupo muy numeroso que sumados todos y los tengo en la mente incluso reconociendo sus caras son miles y miles de personas yo diría no hay ninguna organización ni cultural ni social ni política que en este momento en este territorio que se llama Córdoba provincia de Córdoba y de Córdoba tenga tanta gente que además todos trabajan como voluntariado atención a esto porque yo les pregunto a todos y cuántos pagan y todos dicen lo mismo aquí estamos porque queremos dar nuestro tiempo libre los que trabajan en Caritas lo hacen voluntariamente los que trabajan en la catequesis lo hacen como voluntariado los que trabajan esto es una cosa muy importante la pregunta que puede hacer uno desde fuera es y que os dan que os dan que sois tantos algunos durante muchos años otros van incorporando ahora recientemente como jóvenes ¿no? y que mantenéis vuestro compromiso vuestra colaboración aquí hay algo ¿no? pues si ellos lo dicen es más lo que recibimos que lo que damos eso me lo repiten en todas partes y lo que la iglesia puede ofrecer pues es dar a Jesucristo y con él darlo todo lo demás dar su estilo de vida dar el amor fraterno que él alimenta en nosotros y que nos hace estar pendientes de los demás desde los enfermos los pobres los más necesitados te da Jesucristo y te da la palabra de Dios te da los sacramentos te da una esperanza que nadie más te la puede dar la esperanza de la vida eterna con la cual puedes vivir hoy y puedes trabajar hoy con una energía que nadie más te la puede dar pues que es la gracia de Dios o espíritu etcétera todo eso es lo que yo constato o sea no es solamente una impresión externa no, no sino cuando vas hablando con cada uno con cada grupo ayer mismo aquí se iban presentando antes de ayer por la tarde el domingo pues te das cuenta que hay un trabajo constante y eso que yo constato en esta parroquia lo he constatado en la parroquia de la Asunción lo he constatado en todos y cada uno de los pueblos de la provincia de la vida eterna al terminar la visita pastoral concluyo la iglesia está viva mucho más de lo que dicen los periódicos pero muchísimo más está viva está construyendo historia está transformando la sociedad está sosteniendo la esperanza está llevando a la solidaridad está haciendo una tarea impresionante y de eso soy testigo no me lo han contado lo he visto con mis ojos también al llegar a Palma del Río por eso no no le ha sucedido la cultura es decir para que la vida es eso ¿verdad? 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 Sí, sí vine yo a inaugurarla a bendecirla la idea fue de la parroquia pero me invitó don Gabriel con mucho gusto y me di cuenta como hay una historia que según llegas no la ves pero claro ves los frutos y las consecuencias de mucha gente que ha ido trabajando y dejando ahí su semilla y que da fruto Pues esta tarde mismo cuando estaba hablando el que me llamaba desde Roma me hablaba del asunto este también pues va adelante lo que pasa es que es una causa de 130 me parece y es una mega causa porque la iglesia en eso es enormemente rigurosa estudia caso por caso su propia historia los testigos de cada uno como son 132 pero va muy avanzado yo espero que si no en este año 2015 en el próximo esté concluido el último tramo porque hay otros muchos tramos ya pero el último o sea el sprint final estamos en lo que se llama la positio supermartirio eso pueda estar concluido si no en este año 2015 en el año 2016 y además de ello se encarga especialmente un buen palmeño que es don Manuel Nieto cumplido de sacar adelante y ha aportado no solo en este caso sino en todos los demás muchísima documentación él es la memoria histórica de la diócesis de Córdoba esto es así y es un archivo viviente que funciona muy bien hay ordenadores como el que yo tengo ya se me ha quedado viejo que cuando doy a la tecla se atasca y me dice el otro día el informático yo tengo que cambiar a Leonardo porque esto ya se le ha pasado pero en don Manuel Nieto cuando hablas con él no se atasca tú das a la tecla a él y te empieza a contar por donde sea o sea que está muy vivo y tiene muy bien la memoria le dije el otro día digo estoy en Palma del Río te visita Pastral quizás que son buena gente hombre es más que verle a usted es una broma ¿no? ¿Alguna pregunta más? sino también es hora de ir terminando el señor obispo si me permite para que luego nos llegara su palabra de pedida no sé a mí me bueno no solamente agradecerle ¿no? la visita que ha tenido con nosotros con Palma del Río que yo creo que es sorprendente también ¿no? porque muchas veces pues el señor obispo dice uno está ahí en su obispado ¿no? y realmente cuando ya este cara a cara este estar juntos unos días yo creo que también se hace una visión distinta de lo que significa pues el pastor de la diócesis yo creo que Palma del Río se lo agradecemos con todo el alma no solamente la parroquia de San Francisco sino yo creo que Paco pues también y yo quería resaltar una cosita ¿no? yo no sé como habrá sido en otros pueblos ¿no? pero aquí en Palma del Río el párroco de la Asunción Paco y el párroco de San Francisco en casi todo en casi todo hemos estado siempre juntos ¿no? y eso también dice mucho de una iglesia ¿no? o de una comunidad cristiana de Palma del Río ¿no? es decir yo he estado en los colegios que diríamos que pertenecen a su jurisdicción ¿no? y él ha estado aquí los nuestros hemos visitado juntos hemos comido juntos y eso también es para resaltar ¿no? porque yo creo que la medida en que en un pueblo como Palma del Río ¿no? que son dos parroquias los párrocos estemos unidos y las comunidades estén unidas eso crea mucha más más fortaleza y también nos capacita más para poder ser mejores servidores del pueblo ¿no? y yo quería resaltarlo eso señor obispo ¿no? Hemos reído juntos ¿eh? y yo que ha pasado buenos ratos juntos yo también le agradezco en nombre bueno el mío propio y coincido también con Gabriel que la estancia de donde meto aquí entre nosotros ha sido una estancia cercana y como dice el planteamiento de la fiesta pastoral el para alentar para para fortalecer ¿eh? a los agentes de la pastoral de ese distrito de esa zona para que afronten los desafíos de la evangelización ¿no? y yo creo que que su objetivo lo ha cumplido con creces yo le he dicho muchas veces a donde meto que donde meto las distancias cortas ganan mucho y verdaderamente un hombre cercano un hombre que la gente todos coinciden lo mismo esa cercanía y esa acogida que ha tenido ¿eh? donde bueno pues está cercano a los párrocos cercano a los grupos cercano a a los profesores pues la verdad que creo que la acogida y la visita han sido pues excelentes ¿no? y yo pues le agradezco de corazón el que haya estado con nosotros estos días bien pues agradeceros a vosotros que estéis aquí ¿no? y que vais a difundir estas impresiones y lo que he estado diciendo pues lo agradezco porque gracias a los medios la comunicación es posible ¿no? yo creo que debo agradeceroslo sinceramente no solo ahora al final sino que también antes hicimos me parece una entrevista o algo así ¿no? y luego después ha habido la noticia ha tenido su cobertura y agradeceros a los medios de comunicación el que hagáis partícipes a los demás de la alegría que el obispo siente al visitar Palma del Rey gracias